Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo, en donde, como usted ya está enterado, pues vivimos momentos en los que se lleva a cabo un cambio de gobierno. ¿Hasta dónde van a cambiar las actitudes? ¿Hasta dónde va a cambiar la forma, la gobernabilidad, las ideas, la marcha en general del Estado? Pues eso lo veremos en breve. Mientras tanto, tenemos ahora como invitados a quienes conforman un equipo muy interesante. Muy interesante porque supuestamente tendrán la información del pasado y sobre ella hablan de planear, obviamente, nuestro futuro. ¿Qué les parece si vamos primero a una cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado y enseguida regresamos? Transición o alternancia La gran pregunta es transición o alternancia. Transición es, de manera simple, pasar de un régimen a la construcción de otro. Alternancia es nada más la sucesión de los actores políticos actuales por otros. Hay quienes se confunden con los términos, pero queda claro que transición y alternancia no significan lo mismo. Transición se define como la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Es decir, es un proceso que cambia a un régimen en su estructura, por ejemplo, en su sistema electoral, de partidos, de gobierno. En tanto que alternancia es únicamente la acción y efecto de sustituir un partido por otro, sin que ello signifique una mayor transformación. ¿Qué es lo que se está viviendo en Quintana Roo a partir del 5 de junio? Alternancia o transición. Clarificar estos conceptos no es un ejercicio vacío, sino un tema relevante, porque ayuda a entender nuestra realidad y nuestro entorno. A nivel federal, se vivieron 12 años de gobiernos panistas en la presidencia de la república. ¿Qué cambió en el país? ¿Se cambiaron las estructuras de poder y se pasó de un régimen a otro? A simple vista, de acuerdo con los hechos, se puede afirmar que solo se vivió un cambio de nombres y, hasta cierto punto, de estilo, porque siguió vigente la antigua parafernalia del poder. En Quintana Roo hay fundadas expectativas en lo que sucederá en el futuro. No hay que olvidar que es la primera vez en que la entidad tendrá un gobernador salido de filas distintas al del PRI. ¿Se vivirá algo más que una forma distinta de gobernar? ¿Cuáles son las esperanzas de la gente que votó por un gobierno distinto al PRI? Porque las razones de los electores, de los que decidieron el resultado de las elecciones del 5 de junio, son variadas. Muchos esperan un estilo distinto de gobernar, pero la mayoría espera resultados tangibles en los distintos rubros de la vida pública. Infraestructura, educación, salud, seguridad pública, turismo, apoyo al campo, a la cultura y al deporte. Son algunos, solo algunos de los aspectos en los que la ciudadanía espera resultados. Este fuego cruzado le toma el pulso a estos temas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, Lidia. Muchas gracias. Normalmente soy yo quien presenta a los invitados, pero me parece que ante la responsabilidad que probablemente ustedes lleguen a enfrentar, lo correcto en esta primera ocasión es que cada uno se presente. Por favor. Francisco López Mena, Lidia, soy el coordinador general del equipo de transición del gobierno próximo del Estado. Marta Silva Martínez, enlace de expertos del equipo de transición del gobernador electo, Carlos Joaquín. Marisol Vanegas, soy enlace de turismo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, buenas noches. Ana Isabel Vázquez, enlace de educación del equipo de transición. Bueno, creo que primero habremos de entender cuál es la diferencia entre un enlace y un coordinador. El coordinador tiene la función precisamente, como su propio nombre lo dice, que cada uno de los enlaces esté trabajando en su área de especialidad. Y a mí me toca simple y sencillamente como en la orquesta, la varita con la que dirijo, pero no toco ninguno de los instrumentos. Esa es la responsabilidad de cada uno de ellos, expertos, conocedores de cada área en la que son los enlaces. Así es que mi trabajo es sencillo, Lidia. Bueno, pues no lo creo. Sobre todo porque hay otros coordinadores, ¿verdad? Usted es el coordinador general, pero yo recuerdo haber escuchado cuando se nombró coordinadores en diferentes áreas. Dos áreas, Lidia. La coordinación de quienes están como enlaces de cada una de las dependencias, es decir, cada una de las secretarías hoy del gobierno estatal, y quien coordina áreas específicas, como por ejemplo, a quienes están relacionados con los presidentes municipales electos, los 11 presidentes municipales electos o los diputados electos. Esos están coordinados por otra persona. Eduardo Rivera es el coordinador de este segundo grupo y Rocío Moreno es la coordinadora del primer grupo al que hice mención. El segundo grupo, entonces, coordina el enlace del Ejecutivo con los otros dos poderes. Y también dentro de ese equipo. Con el Legislativo, con el Judicial. No, creo que el Judicial está con Rocío, ¿verdad? A ella le toca también seguridad. Le toca seguridad, así es. Estás muy bien informada por lo que veo, Lidia. No, estoy tratando de hacer mucha memoria. Qué bueno. Creo que ese es un ejercicio sano a mi edad, para que no me vaya a dar el Alzheimer. Dicen que es bueno hacerlo, pero tengo también algunas otras dudas. Por ejemplo, eso de misas de expertos, ¿qué es? Mira, me permites decirte, Lidia, ¿verdad? Por favor, sí, claro. Así te llamo. Oye, me da mucho gusto conocerte. Mira, expertos está contemplado dentro del modelo de un gobierno abierto. Y Carlos Joaquín eso pretende, ser un gobierno abierto. Y ahí se encuentra el contexto de expertos. ¿Qué sería esto? Como tal vez una agencia de empleos que busca a quienes son expertos en medio ambiente, a quienes son expertos para integrarlos al gobierno, o qué es? Porque si tuviéramos expertos en todas las materias, bueno, yo creo que al país le iría muy bien. Bueno, miren, en la actualidad estamos trabajando con los expertos que estuvieron trabajando desde el principio, desde antes de que fuera Carlos Joaquín candidato, y que mi responsabilidad fue identificar y aglutinar a gente con niveles altos de conocimientos en cada una de las materias. Estuvimos trabajando así durante más de un año, y pues sí, son gente muy preparada, de alto nivel académico, con doctorado, con dos maestrías, que tienen pues mucho conocimiento en muchas áreas. Eso no quiere decir, y tampoco es una bolsa de empleo, no. Bueno, es que yo creo que para los ciudadanos sí es muy importante que se llame, en primera a quienes tienen conocimiento en las distintas materias que conforman todo el equipo de trabajo, pero si hay nombres nuevos, rostros nuevos, gente que tiene otra visión sobre lo que debe ser el futuro del Estado, pues eso es importantísimo, no tienes por qué decir que no eres, pues no, sino agencia de empleos y de colocaciones. Creo que estaría muy bien, yo he sido proclive a que inviten a los colegios. Desde luego que sí, mira, tenemos, estamos abiertos a todos los proyectos, las propuestas ciudadanas, tenemos una vía totalmente abierta a todos los quintanarruenses, a toda la gente de Quintana Roo, que tenga una idea en la que beneficia al Estado, pero bueno, algo muy importante, ¿no? La factibilidad en cada uno de ellos, porque pues podemos pensar en hacer un deneuro en bacalar, pero bueno, hay que ver la factibilidad y estamos abiertos a todo tipo de propuestas, proyectos y desde luego, de acuerdo al valor, a lo interesante, estoy segura que el gobernador, que va a ser un gobierno abierto, pues va a darle cabida a todas ellas. Bueno, porque si de expertos hablamos, estás tú, Marisol, una gran experiencia en turismo, ¿verdad? Y muy emocionada y comprometida. Ya le mandaste tu currículum aquí, por si... Ya, a los asesores... ¿Por aquello le noten tú más? No, al contrario, muchas veces hemos requerido de la información de alguna persona, de grupo de expertos, porque ellos se dedican a asesorar a los otros grupos que necesitan algo concreto que resolver o que atender, porque no todos en todas las áreas son expertos en todos los temas, y bueno, eso es una gran mesa donde nos podemos todos apoyar. En turismo la agenda es preciosa, la agenda es buenísima, yo estoy comprometidísima con el tema, además, si creo en serio que alguna vez fue posible hacer una verdadera transformación para un futuro común, en conjunto, que todos estemos definiendo, es esta. Creo en eso, me parece que es el gran momento de hacerlo, y turismo, lo excelente, es un gran tema, es un gran... Funciona bien, el norte funciona bien, como... Pero la premisa de Carlos Joaquín es que tiene que funcionar el sur, es decir, tiene que haber equilibrio. La frase con la que se resume es, el turismo tiene que servir, y hay que hacer que el turismo sirva, sirva para generar empleos, buenos empleos, que sirva para desarrollar las regiones, que sirva para que el turismo llegue a todos los rincones, que sirva para que haya equidad. Si el turismo, que es nuestra mayor, más importante actividad económica, ya lo tenemos, entonces vamos a hacer que sirva. Es la gran misión. ¿Cuáles son tus antecedentes en el ramo educativo? Gracias, buenas noches, India. Pues bueno, soy pedagoga de formación, tengo estudios en psicopedagogía, una maestría en psicoterapia, y 23 años de experiencia docente y de gestión educativa. ¿En dónde? En diferentes niveles educativos. Yo participé desde un programa piloto en la Escuela Celestín Freinet, en Veracruz, después en el nivel medio superior, y más adelante en el nivel superior, en educación pública y en educación privada. ¿En dónde? En la Universidad de Quintana Roo y en el Instituto Carl Rogers. Eso es muy importante, porque de repente algunos consideran que tal vez no existen los vínculos suficientes de algunos personajes de los cuales no se había escuchado el nombre ni la trayectoria. Y bueno, qué mejor que de una vez se sepa. Tú te podrías haber alejado un buen tiempo del Estado cuando te candidatearon para turismo en el Distrito Federal, ¿no? Muy poco, muy poco tiempo. En realidad mi eje siempre ha sido México, pero también he trabajado en Centroamérica, en Sudamérica. Es decir, siempre la sede de redes turismo ha sido aquí, 30 años. Pero bueno, se mueve, la consultoría se mueve mucho. Pero son 30 años de estar abonando, abonando, abonando. Y creo que es el momento de ver resultados. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas del presente, ¿no? Claro que sí. A ver cómo lo solucionarían. Así es. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted, licenciado? ¿El momento más difícil de esta etapa o de mi vida? No, no, no. De su vida yo creo que sí ha habido algunos, ¿no? De repente tener hijos, angustia. Por ejemplo. Que se lo cachen a uno, angustia. En fin. Hay muchas formas de... Muchos momentos que no son tan agradables en la vida. Pero en este, ¿cuál ha sido su mayor reto? O algo que ha tenido que enfrentar, que le ha costado trabajo, que ha tenido que meditar sobre cómo abordar la situación. ¿Cuál es? No, la verdad es que no puedo decir que he tenido problemas, porque no lo sabía. Mi labor, como queda muy claro, es coordinar a los que tienen experiencia, que tienen capacidad. Es un equipo plural y diverso, como también creo que quedó muy claro. Sí, bueno, ese es este lado del escritorio, ¿no? Y coordinamos a ellos, sí. Y del otro lado del escritorio, pues está con quien también hay que coordinarse. No solamente es los suyos, ¿no? Pero esa es la parte que a mí sí no me toca, Lili. No estamos hablando de entrega-recepción. Estamos hablando de transición. Así es. Y en esa transición, cada uno de los ciudadanos que, por ejemplo, me contacta porque como tiene conocimiento que soy el coordinador, mi función es canalizarlo por la rama en la que él quiere tratar su asunto. Entonces, ni siquiera hay más que contactos, muchas veces telefónicos, los contactos personales son muy breves con la gente, porque de inmediato son canalizados a los expertos, y las cosas se resuelven y la gente sale muy satisfecha. Yo creo que mi función no es meterme en ninguno de los asuntos específicos de ninguna de las áreas de este equipo de transición. Se habla de su probable incorporación al nivel de Secretaría de Gobierno. El gobernador electo no nos ha invitado a ocupar ningún cargo a nadie de los que estamos en el equipo de transición. Nos lo dijo clarísimo. Nos pidió nuestro compromiso, además de carácter honorario, y fue muy claro. Así que no cobran ni un pesito. Ni un centavo. Nada. Y fue muy claro. Y si invitan a comer a alguien, ustedes pagan. Sí. Debes de un operacha. Un cafecito. No, no. Un cafecito. Sí, es de los problemas de que no haya una legislación adecuada para este nuevo fenómeno, diría yo, social en nuestra entidad. La transición, pues no era algo que le importara a muchos bastantes de esta transición a un campo. Bueno, sí, legalmente hay la autorización para que se entreguen fondos para los equipos de transición y de entrega-recepción. Los hay para el Ejecutivo Federal y, obviamente, pues estos bajan a los ejecutivos estatales. No, no. ¿No es el caso de Quintana Roo? Para la federación sí existe la figura y existe el presupuesto. En el caso de Quintana Roo no. Existe una ley que regula precisamente la entrega-recepción, pero no hay un presupuesto para ello. ¿A partir de cuándo es la entrega-recepción? ¿Un mes antes? El primero de septiembre. Es cuando formalmente, de acuerdo con la ley, empieza la entrega-recepción. Pero esto no quiere decir que no hayamos empezado ya a trabajar. Después del nombramiento de cada uno de nosotros, hubo un encuentro entre el gobernador actual y el gobernador electo, en donde acordaron precisamente que podíamos empezar, que las puertas estaban abiertas para efectos de que los enlaces nuestros tuvieran contacto directo ya con los secretarios de cada uno de las dependencias, y eso empezó desde el día 15 de agosto. ¿Y tú tenías relación antes con las autoridades de educación? Bueno, siempre he sido educadora, la relación... Sí, una relación directa con los secretarios, con... No, 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 mi vínculo ha sido... Porque no es tu caso, ¿verdad? Tú sí has tenido con los de fideicomisos, con los de la OBC, con todos ellos. ¿Has peleado con ellos? ¿Qué ha sido la secretaria? Precisar puntos. Dí, di, di que sí. Precisar puntos. Ya me enseñaste algo, ¿eh? Cuando alguien se queje de mí, dije, pero si solamente estaba precisando puntos. Excelente. Pero así es, así es, sí tenía mucho conocimiento sobre el sector, el trabajo en el sector, desde la academia, desde la investigación aplicada y desde la consultoría muchísimos años. Y lo que ha sido es un proceso muy sano, en el cual lo que nos preocupa a todos es, los próximos seis años marcarán los siguientes 20. Y en turismo así debe ser. Y no es una tarea de empezar a crear, es una tarea de saber qué hay, qué se debe jalar, qué debe continuar y cómo debemos continuar. Sí, bueno, porque si en ese ramo y en muchos otros las cosas estuviesen tan mal hechas, pues el destino no tendría el éxito que tiene, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces hay muchas cosas que son perfectamente rescatables, que deben seguir incluso el mismo camino, ¿no? Hay programas que son federales, hay iniciativas que no son ni siquiera estatales o municipales, hay programas federales implicados, hay fondos federales implicados, y eso amerita que se analice la situación de cada área en perspectiva, pero ¿cómo debemos hacer para en conjunto propiciar que una transición sea lo más sana, transparente y clara y ordenada posible? Ese es el mandato que tenemos. Porque incluso, y ahondando un poco en este tema, hay un reclamo porque no se ha depositado los impuestos que se recaudan a través de las líneas aéreas a los turistas internacionales, y esto ya suma varios miles de millones de pesos que se supone se destinan al Consejo de Promoción Turística. Pues el 2015 no han entregado nada. Y luego pues vemos que aquí también de repente hoteleros que se le han pasado, pues reverenciando todas las acciones gubernamentales, pues de repente salen espantadísimos con que ¿dónde quedó la bolita, no? Bueno, entonces, ¿qué hay en este renglón de recursos, tanto federales como estatales? Dos secretarías son las únicas en donde no hemos iniciado este proceso previo a la formalización de la entrega-recepción. Son finanzas, hoy conocida como formalmente la Secretaría de Hacienda del Estado, y educación. Esas hasta el día primero iniciaremos, y como consecuencia pues será cuando empecemos a tener la información de estos datos que mencionas. Pero en el caso del Consejo de Promoción Turística, que es a nivel federal, y que es hacia donde se destina este impuesto, que recaudan las líneas aéreas y le entregan a Hacienda. Se refiere al DNI, al derecho de internación que se recauda, pero es a nivel federal, y es con lo que se finanza el CPTM. También es un tema que tenemos que seguir, o sea, también leímos con detalle la nota, y nos parece que es preocupante y que hay que seguir el punto. En nuestro caso, en el caso del Estado, es los fideicomisos, y por eso es finanzas el que le corresponde, los fideicomisos con el cambio de diciembre de 2013, que son los cambios al fideicomiso, son competencia de la Secretaría de Finanzas, y será la Secretaría de Finanzas la que tiene que, en su proceso de entrega y recepción, decir en qué estado está cada una de esas cuentas. Lo que sabemos nosotros, y es también un poco como lo que sabe la gente, es que hay una preocupación porque ese asunto sea transparente y que se llegue a las consecuencias que va a llevarse para que en el ejercicio exacto del recurso en que ha sido destinado, cada centavo debe destinarse a lo que dispone la ley. Exactamente. Y en el terreno educativo, con todo esto que está sucediendo, que por fortuna no nos ha contaminado, ¿no? Se refiere al terreno educativo, al problema con el magisterio, con su inconformidad en relación a la reforma educativa. Lo que hemos empezado a trabajar durante este mes es el acercamiento y el diálogo con los profesores, y nos hemos encontrado con muy buenos datos, con muy buenas propuestas. Nosotros hemos recibido a todas las agrupaciones de los profesores, algunos llegan agrupados, otros llegan de manera independiente, y bueno, tenemos muy buenas propuestas. De estas cosas que son importantes rescatar, importantes retomar, es el talento de los profesores. Es una figura que no se ha valorado del todo, y ese es un reclamo sentido. Una población que no se ha escuchado mucho, y hoy a través del diálogo hay muy buenas propuestas que ellos nos han hecho llegar de manera agrupada o de manera independiente. Profesores jóvenes con muy, 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 muy buenas intenciones y talento. Y bueno, ya les han dicho cuál tendrá que ser su posición con relación a la reforma. Bueno, nosotros en un marco normativo tenemos que dar continuidad. Sin embargo, ahora estamos en esta planeación de cómo vamos a entrar a esta propuesta del modelo educativo 2016 y al trabajo curricular. Justamente ahí ya hay un rumbo marcado. Es un momento crucial para Quintana Roo en el marco de lo que está viviendo el país. Todo el claustro docente estamos llamados a proponer, no solo a decir nuestras inconformidades, sino a sentarnos a hacer valer nuestro talento. ¿Cuál es la propuesta para Quintana Roo? ¿Está abierta la puerta? ¿En verdad que está? Pues qué bueno porque yo creo que si algo falta en educación, licenciado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es una normatividad muy clara. El que se deje a los padres de familia en coordinación con el director. Bueno, pues ¿cuántos días quieres tú estudiar? ¿Y de cuándo a cuándo? ¿Y cuándo preferirías tus vacaciones? Pues eso me parece que nos lleva a una anarquía absoluta, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, el problema es mucho más que ese, ¿no? Yo creo que esa flexibilidad, pero la experta es precisamente Ana, anunciada desde la federación, no es negativa del todo. Mal aplicada desde luego lo será, pero me parece que la flexibilidad es algo que debe existir, pues porque las condiciones de las diferentes escuelas dentro de nuestro Estado son muy diferentes, ¿no? Y habrá que adecuarlas a cada una de las características propias. Entonces, yo no me apondría tanto a ese concepto de flexibilizar. Yo creo que la educación debe ser flexibilizada y estar en constante renovación. Uno de los grandes problemas es ese de la educación, que no se renova, que seguimos teniendo modelos tradicionales. Bueno, esos son los programas de enseñanza, no necesariamente todo el marco de disciplina que debe prevalecer. Le pongo un ejemplo. ¿Quiénes consiguieron medallas en Río? Los militares, ¿verdad? Bueno, ¿en dónde lo que impera es la disciplina? Bueno, ustedes son más jóvenes, pero nosotros tres fuimos educados con un programa de estudios, con tiempos determinados, horarios determinados, fechas de vacaciones determinadas, etc. ¿Y no nos hizo daño? ¿A ti te hizo daño? Al contrario, a bien. ¿A ti? Ah, bueno, entonces, yo a todo este marco, que es al que me refiero, pues me parece que conduce a la anarquía. Claro. Tenemos un margen de interpretación no tan acertada, justamente. Se lanza una iniciativa desde la federación, que no es del todo mal. Lo que no hemos hecho bien, los estados, varios estados, es cómo implementar esa normatividad y esa política. Ciertamente lo que nos falta es trabajar en la política educativa del estado, poner nuestros propios esquemas de trabajo en las universidades, en la educación media, en la educación básica. Si hay margen para, y llegar a estos acuerdos, no podemos hacer lo que cada quien quiera. Eso no quiere decir que no adecuaremos programas al contexto, a nuestra zona, a la zona maya, a la zona sur. Esa es la parte donde hay margen de maniobra. Lo demás tiene que elaborarse y que dar muy claro el camino. Todos los niños tienen que salir, tienen que tener estas habilidades, estos conocimientos, independientemente del lugar donde estén, asegurar la calidad educativa. Porque me parece que si la federación se muestra tan flexible con los padres de familia y todo esto, pues tendrá que mostrar la misma flexibilidad si el gobierno de un estado decide que la implementación de un horario es tal y que se va a regir bajo estas normas. Así es, así es. Este es el momento de levantar la mano en la federación y decir, para Quintana Roo necesitamos, por el estado como en el que estamos, necesitamos tener estas características. Y hoy la puerta está abierta. Sí, eso me parece que ahí es a donde se puede aprovechar. Y que se defina para que haya ese orden al que te refieres. Bueno, una cosa es que haya flexibilidad y otra cosa es que esta flexibilidad se traduzca en que no haya normas. Sí, hay que definir dentro de la flexibilidad qué vamos a hacer y esa es la norma que va a imperar para que haya esa disciplina, que desde luego es fundamental. Sí, porque sigue estando latente entre los padres de familia el temor de una privatización próxima. ¿En razón de qué? Hay la propuesta de recibir créditos de bancos o de organizaciones privadas para que si los padres de familia no pueden aportar una cantidad fuerte para el mantenimiento de la escuela, para hacer todas las reparaciones que se necesitan, hacen un préstamo. Este préstamo tiene obviamente una garantía y un interés y una fecha para ser devuelto. Si no se cumple, pues el terreno, el lugar a donde está ubicada la escuela, pues ese es lo seguro, así es, para poder hacerlo. Entonces, cuando uno ve este tipo de maniobra, piensas en un par de escuelas públicas que están sobre paseo de la reforma, en las lomas de Chapultepec, arriba de Loma Linda, del restaurante Loma Linda, ahí está un plantel educativo. Entonces, imagínate que le presten y después se queden con el terrenazo, ¿no? Y aquí hemos visto, por ejemplo, cómo pretendieron adueñarse de la escuela que está en Puerto Morelos, pues porque da al mar. ¿Para qué quieren los chamacos ver el mar? Entonces, yo creo que todo esto hay que marcarlo, ¿no? Así es. ¿Lo van a hacer desde el principio? Sí, justamente estamos tratando de construir, tratando, porque estamos en ese camino, a la mitad del proceso, lo que será la política educativa de Quintana Roo, justamente cuidando eso. La educación pública es una prioridad para este gobierno. Sí, en las universidades también, ¿no? También para las universidades. Porque luego pues están los plagios. Ya ven ustedes qué feo se pone eso, ¿verdad? Bueno, yo me voy a plagiar unos comerciales y ahorita regreso. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Que que Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo C created by Capt consultants Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Confía en que las próximas administraciones. ¿Brinden buenos resultados a los ciudadanos? Pues no, porque realmente yo creo que la política es un asunto muy sucio. Donde realmente hasta el sol de hoy en México. Los gobernantes solamente han buscado beneficiarse. Y no ayudar realmente al pueblo. Esperamos en Dios que sí, ya cambie. Si no, pues seguiremos en lo mismo. No está fácil. Ya está, esta corrupción ya está. Ya no se puede, ya no hay confianza en nadie. Siempre va a ser lo mismo. Hasta ahorita pienso, ¿no? Porque vemos que no mejora nada. Pues sí, esperemos que sí, que sea para mejorar. Pues si es para bien, pues estaría bien, ¿no? Pero pues siempre es lo mismo. Siempre ha sido lo mismo y será siempre y cuando no estemos dejando que nos estén poniendo el pie en el cuello. Yo estoy encabronada, así pásenlo, muy enojada. Y como yo, muchísima gente de este país está igual. Mucha. La verdad, está muy difícil, está muy difícil que tengamos confianza en el hombre. Vamos a poner nuestra confianza en Dios, nuestro Señor, que el asesino nos desampara todos los días de nuestra vida. Quiero saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Bueno, pues me supongo que no debe ser muy cómodo estar rodeado de cerebritos, ¿no? A mí no me gustaría, la verdad, aunque estoy ahorita tratando de defenderme de ustedes. Antes de que vayan a decir, ay, ya me ofendió. Fíjate que para mí es una enorme oportunidad. Yo siempre estoy rodeado de gente de verdad muy conocedora, de abogados, en las responsabilidades en que me he desempeñado. Y a mí me resulta muy, muy fortalecedor aprender mucho de esos expertos, de esas gentes con tan alto nivel académico. Y al contrario, te digo que ha sido muy fácil y he aprendido mucho de ellos. Pues sí hay que verlo, yo creo que con esa óptica, pero si puedes me invitas para aprender yo también. Ay, me encantaría. Porque, pues sí, de repente como que le falla a uno, ¿a usted no le gustaría estar rodeado de expertos? A mí me encantaría. Yo creo que una de las posibilidades de éxito precisamente consiste en siempre rodearse de gentes más capaces que uno mismo, ¿no? Y existe en el gobernador electo la capacidad de aceptarlo. Porque la mayoría de los políticos con los cuales he tenido trato durante casi 40 años, no les gustan mucho los niveles superiores, no disfrutan con ellos, los padecen y terminan por eliminarlos. Porque es más fácil para quienes no tienen conocimientos completos sobre distintas materias, aceptar órdenes sin chistar. Y eso gusta mucho en la política. Pero no en la política, nueva política de nuestro Estado. Yo creo que el gobernador electo tiene muy claro, Lidia, que va a tener éxito porque va a gobernar con la sociedad. Dentro de la estrategia, el plan estratégico que se está elaborando, existen cinco ejes. Los clásicos, ¿no? El eje de desarrollo económico, el eje de desarrollo social, el eje de seguridad, el eje de gobernabilidad, el eje de crecimiento ordenado. Pero hay uno solo, que los atraviesa a todos. Y esa es la participación ciudadana. Él está convencidísimo de que si quiere tener éxito, es con la sociedad. Por eso es que a nosotros, cuando nos invitaron a formar este equipo, claramente el gobernador electo nos dijo, tienen siete tareas. No nos invitó simplemente a decirnos qué bueno que están aquí, acá quien haga lo que quiera. No, no, no. Hay siete tareas que tienen ustedes que cumplir. La primera, planear. La segunda... ¿Así en ese tono? Planear. Así, dramáticamente. Hay que planear, hay que planear bien. La segunda, diagnosticar. ¿Dónde estamos parados, no? Pero la tercera, precisamente, es vincularse con la sociedad, con los ciudadanos, con las personas que tienen ideas, que tienen proyectos, inclusive muchas de ellas, que tienen planes que hay que capitalizar, que hay que recibir, hay que analizarlos correctamente. La cuarta, durante la campaña recibió también muchas propuestas. Hay que analizar todas esas propuestas que le fueron entregadas durante la campaña. La quinta de ellas hay que, porque el 25 de septiembre que tome posesión, hay que empezar a gobernar en ese mismo día. Y hay cosas urgentes. Y entonces, la tarea también está en identificar cuáles son esas acciones urgentes que hay que resolver. La otra tarea tiene que ver con hacer un diseño de agenda legislativa, también de emergencia. Hay cosas que no se van a poder hacer a menos que se cambien leyes que permitan que las cosas se hagan. Y la última es gestionar recursos federales, a lo que se refería Marisol, precisamente, porque es fundamental. Todavía quedan tres meses de este año, hay un presupuesto que es anual. Habrá que identificar claramente cuáles de esos recursos todavía están. Y desde luego planear el 2017. Ahora bien, en frente a todo lo que usted acaba de comentar y la participación ciudadana y traer a los ciudadanos al estadio de la gobernabilidad, a mí me saltan muchas dudas. Creo que la mayoría no sabe qué hacer con los ciudadanos. También creo que quienes de alguna manera asumen algún compromiso, con o sin honorarios, como dice usted, a ninguno de nosotros nos es ajeno todos y cada uno de los problemas que viven los ciudadanos en esta entidad. Vale la pena hablar permanentemente de estos problemas, de cómo los vamos a enfrentar, de que se recibieron las propuestas, de que se recibieron las quejas. Me parece que después de algunos años, la mayoría sabemos qué es lo que está pasando. No solamente en Quintana Roo, en el país. Lo que no sabemos es cómo lo van a solucionar. Y yo no sé si las recetas de los ciudadanos sean las mejores, porque puedes tomar algunas que van a dañar a algún grupo, benefician a otro. Entonces, también suena muy demagogo hablar del beneficio de las mayorías. En todo esto, como que no tenemos mucha claridad de qué es lo que buscan, hacia dónde van a englobar así un gobierno ciudadano. Pues se oye bonito, pero ¿qué es? ¿En dónde aterriza? ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es la estructura? Yo repito, bueno, pues todos sabemos que las tarifas de luz, por ejemplo, están ahogando a los ciudadanos acá. Y cuando hace uno el reclamo sobre ellas, pues se advierte que no son un lujo, es una necesidad en esta zona, como lo es en muchas otras del país. Sabemos de las zonas irregulares, sabemos de la falta de servicios. O sea, creo que hay una conciencia de todo lo que hay en cada área. Yo creo, Lilia, que tienes mucha razón. El asunto del fortalecimiento de la capacidad del ciudadano para ser ciudadano en un proceso como el que vamos a iniciar, esto va a ser un tema medular. La participación ciudadana no tiene solamente que ver con pedirte tu opinión o decirte, dime el problema. Son tres, digamos, momentos. En el área de turismo, por ejemplo, una vez necesito que participes en el proceso de diagnóstico. Necesito que tú me digas cuál es tu problema para saber en qué parte de esa agenda privada o agenda social o agenda pública entra la agenda gubernamental y qué parte de todo eso podemos programar para estos seis años. Ese proceso es una parte de la participación, pero no es el único. Luego sigue, voy a hacer un plan estratégico de desarrollo. El plan estatal de desarrollo, que es estratégico porque viene con PBRs, que son la planeación basada en resultados. Voy a armar las consultas para que tú me digas, tú me digas organizadamente, es decir, los colegios, las universidades, la organización civil, las ONGs, que se encargan de cada uno de los temas. Medio ambiente, sustentabilidad, mesa de sustentabilidad aparece. ¿Por dónde van los indicadores? Ese es el segundo momento, que es el momento de armar el plan. Y el tercer momento es que me tienes que ayudar a vigilar el plan. ¿Cómo? Se llaman consejos y comités de participación ciudadana. Todo organismo, tan solo en el asunto de violencia, por ejemplo, prevención de la violencia, hay 37 organismos donde es obligación que haya participación de ciudadanos. Pero justamente ha sucedido lo que tú mencionas. Ese ciudadano se sienta en la mesa donde le toca sesionar y ¿qué hace allí? Entonces, hay que hacer todo un trabajo también, es decir, no nada más es sentarse allí. Es, mándame la minuta, toma mi opinión, recibe mi resultado, etcétera. Porque lo que tenemos que hacer es esta tercera fase es, tenemos que acompañarnos de los ciudadanos y también fortalecer, ayudar a fortalecer las capacidades de esos ciudadanos para completar el proceso. Y ese proceso es el sistema de indicadores del desempeño. En este ejercicio, eso es por ley, ya no es porque deciden, no es una cosa nada más que decidan este gobierno. En este ejercicio del nuevo gobierno, la planeación debe ser basada en resultados y todo estará en una gran matriz de indicadores donde tú y cualquier ciudadano podrá abrir la página web y ver cómo van los indicadores de resultados. Y eso es lo que lo hace transparente. Pero además ese indicador no se puso ahí porque quien lleva la cabeza de turismo, la cabeza decidió. Es porque en conjunto entró en el programa de planeación, en conjunto con todos los colegios, etcétera. Por tanto, el proceso es más amplio y tenemos que empezar a aprender a trabajar en conjunto con los ciudadanos. Y tienes razón también cuando mencionas que se percibe poca participación ciudadana. No es por lo que la casualidad. Es que la participación ciudadana tiene que alentarse, hay que fomentarla. Tienen que haber normas que también la regulen. Y lo que en este estado hemos vivido hace muchísimos años es precisamente lo contrario. Se inhibe la participación ciudadana a través de un autoritarismo exagerado. Pero no es lo que le conviene a una sociedad, de eso estoy profundamente convencido, es que haya tanta sociedad como sea posible y tampoco gobierno como sea necesario. En esa medida estoy seguro que vamos a progresar mucho más rápido. ¿Y qué tanto tiene que ver la comunicación, gobiernos, ciudadanos en esto? Porque la comunicación en el presente son spots que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el ramo turístico, volvemos porque es el eje central de la economía de Quintana Roo. ¿Por qué nunca se ha procurado una campaña permanente para recordarle a los ciudadanos que el turista va primero, que hay que cederle el paso, que hay que darle información, que hay que acercarle a un policía? Las campañas de cultura turística, la cartilla turística que alguna vez tuvimos, que los niños desde niños sepan de qué vive el Estado, si en Guadalajara cualquier niño sabe que el Estado vive de material petro, del tequila, y del material petro y de Cemex y de las empresas que hacen extracción petria, ¿por qué en nuestro Estado los niños de la primaria no saben que vivimos del turismo y qué significa eso? ¿Qué cosas pertenecer a un sector terciario de servicios? ¿Qué diferencia hay en el sur del Estado cuando dicen, es tan fácil hacer ecoturismo? No, no, no es fácil, porque tienes que cambiar toda tu mentalidad de sector primario, de agricultura o de pesca, la tienes que transformar a los servicios. No es tan fácil hacerlo, pero se supuso que iba a ser un proceso automático. Todo requiere un proceso de cultura y de cultura en cada uno de los... Yo creo que quien encabece el área turística tiene un gran reto, porque tendrá que interactuar con educación, no solamente por lo que acabas de mencionar, sino porque los niños necesitan conocer la historia de su Estado. Claro, por supuesto. Yo creo que por eso el gobernador le está dando mucha, mucha prioridad a la educación, porque de ahí parte, es la base en todo, la educación en la salud, la educación en el conocimiento de nuestro Estado, como dicen. Bueno, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento de cómo nosotros vivimos en una época en donde existía el tema del civismo. Y eso desapareció. Y desde ahí aprendimos muchas cosas. Bueno, conocer más la historia de nuestro país, de nuestra entidad. Por eso él está poniendo mucho, mucho especial atención en el cuestión educativo, porque es la base de todo. Porque también tendrás que pelear con el área de seguridad, tener alertas o mantener algún registro cada vez más ascendente. El tema más delicado de turismo lo acabas de tocar y es el tema de la concurrencia. Es decir, el turismo debe funcionar en gabinete porque concurre a turismo seguridad, comunicaciones, educación, salud. Todos concurren hacia el sector productivo que se llama turismo y sin embargo… Y si quieres desarrollar un área necesitas una carretera, ¿no? Por supuesto. Y aeropuertos y mil cosas. Y hay una anécdota buenísima por el sector educativo. En un año, el sexenio pasado, hubo un cambio en la fecha de ingreso de los muchachos al ciclo escolar y no se le notificó a turismo. Imagínate lo que representa que no le hayan dicho la temporada vacacional va a cortarse una semana. Porque se quedaron los empresarios de turismo y ¿qué pasó? No, pues es que el periodo escolar cambió. ¿Y cómo fue que no nos dijeron? Perdieron una semana al inicio porque no estaban preparados y perdieron una semana al final porque no estaban… Tenían una preparación de más y se quedaron vacíos. Ese es un ejemplo muy pequeño de por qué tienen que hablarse los sectores en forma de gabinete. Aunque hay otras cosas en las cuales el turismo ha abusado. Si vamos a un comercial, ahorita te digo cuáles. Porque no todo está bonito, ¿eh? También son abusadores. Muy difícil. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina… Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. En Scissors, encuentras la elegancia… El estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Por ejemplo, en la mayoría de los países en el mundo se respetan las fechas que hablan de su revolución, de su fundación, etc. En México valieron, porque el turismo necesitaba espacios más prolongados de fin de semana para poder tener éxito en el terreno nacional. Entonces, el 15 de septiembre puede celebrarse el 12, el 11, el 10, depende de cómo caiga. El 20 de noviembre pasa lo mismo, etc. Los únicos que no han querido sujetarse por muy claras razones, entre ellos todas las protestas que tienen en la bolsa, son los trabajadores el 1 de mayo. De ahí en fuera, todas las fechas oficiales, las que hablan de revolución, de constitución, etc. No, pues necesitamos fines de semana largos. Entonces, pues pásala para el lunes. Eso me parece que es un abuso turístico. Lo importante es que no es un asunto exclusivo de este estado. ¿En otros países ha pasado exactamente lo mismo? Este es un estado que es el número uno en turismo. Por lo tanto, su opinión debió haber sido de un gran peso. Hace un momento decías tú, nosotros estudiamos civismo. Y no se trata de que... Ahí es que los maestros están haciendo muchos puentes. Ahí es que si cae en jueves... No, las fechas caen, pues cuando tienen que caer, es como el gallo, canta a la hora que tiene que cantar, aunque Cristina piense que debe cantar una hora antes o una hora después. Pero son siete los días inhábiles por ley. Y de esos siete, tres se convirtieron en fines de semana largos. La celebración de nuestra independencia no lo es. El 25 de diciembre no lo es. El primero de enero no lo es. Son exclusivamente tres las fechas que están programadas para hacer fines de semana largos. El 25 de diciembre no es una fecha más que oficial en el calendario de descansos obligatorios. Pero no tiene nada que ver en materia cívica. Ahí es para los católicos una fecha religiosa. Yo estoy hablando del artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo que establece los siete días inhábiles en todo el país. De eso estoy hablando. Y de esos siete, solamente tres fueron modificados. Yo estoy hablando de las fechas que son de conmemoración en nuestro país. Que pueden ser o no días laborables o no. Pero es que cuando esta reforma se dio, sí hubo un consenso con el sector educativo. Precisamente para que se aprovechara al revés de como lo estás platicando. Era al revés. Las conmemoraciones en las escuelas, hasta antes de esta reforma, se daban un día antes. Pues porque ese día había clases. Hoy precisamente porque ese día se conmemora, ese día es el acto oficial en las escuelas. Es donde se platica la historia a los niños. Es donde realmente aprenden que ese día es importante. Hasta antes de eso estaban de vacaciones. Entonces, una cosa es lo que se planeó. Y otra cosa es que esto no se haya implementado correctamente. Porque entiendo lo que tú dices. Hay escuelas que se olvidaron de conmemorar estos días. Pues porque como cada día hay nábil ya, pues ya no tenemos por qué hacerlo. Pero bueno, no ese es el espíritu. Los estudios que llevaron a que esas fechas se convirtieran en fines de semana largos confirmaban que la riqueza económica que se produciría... ¿Quién los hizo los de Harvard? No. ¿Cuál universidad? No, no, no. Los hicimos en México. A mí me tocó. Estaba yo presidiendo la Comisión de Turismo y la Cámara de Diputados. Ah, con razón te decía. Sí, la Cámara de Diputados. Ah, pues ahora sí ya lo sabemos. Claro. Porque no creas que todos estamos muy contentos con las decisiones que toman nuestros honorables diputados. Pero sí fue consensada y ese era el objetivo. No, sí, pero que todo se consensa. Mira, todos levantan el dedo. No, no, no todos. No, no puedo coincidir que sean todos. Bueno, algunos levantan la pata, otros la meten, otros ni esa molestia se toman. Pero ha demostrado, los fines de semana largos han demostrado un beneficio económico para todos los estilos turísticos de México. Económico sí, pero creo que... Y se suspendieron los puentes. Ahora, la recuperación de los puentes. El respeto a sí mismo, a nuestras conmemoraciones, tiene que fortalecerse. Va mucho más allá de que no se conmemore, de que no se suspendan las clases, es mucho más. Por ahí hay una línea interesante en el nuevo modelo educativo, que no es tan nuevo, pero que ahora trae un impulso importante. ¿Cuáles son las fechas importantes para Quintana Roo? Y apuntalarlas. Bueno, porque no es que uno esté en contra de los cambios. Solo que algunos, sobre todo en las cosas que están bien hechas, no deberían de hacerse. Por ejemplo, nuestros libros de texto fueron con una morenaza en la portada, que era la patria. Pues la quitaron. Ya están nuevamente. Bueno, pues a lo mejor hasta como leyenda, que se arrojaran los niños héroes de Chapultepec. Pues te daba así como que hay que luchar por el país, ¿no? Se los quitaron. Bueno, entonces, dime, ¿tiene caso salirte de lo que está bien, hacer un hueco, formar generaciones sin esos sentimientos, y luego regresar? Parte del proceso es que está bien apuntalarlo, fortalecerlo, y que sigue, recuperar las cosas que están bien. Es parte del proceso también, no es construir las cosas de cero. Bueno, ese es el fondo de la participación ciudadana. Me quedé pensando un poco en su pregunta. La participación ciudadana va a estar regulada justamente por el gobierno. Cada grupo de ciudadanos sabe qué le toca hacer, y si no sabe, pues hay que invitarlo. Y ese es el talento gubernamental. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el tema educativo, los profesores tienen que recuperar la motivación, la fe, su propia dignidad magisterial, pues lo hace su propio trabajo. Los padres de familia, no podemos olvidarnos, no nos podemos quedar afuera de la responsabilidad, aún con la dinámica económica con la que vivimos. Y de manera fundamental, nosotros estamos recuperando el sentir de los jóvenes, de los estudiantes. Desde secundaria hasta de primaria, por ahí en Carrillo Puerto pudimos platicar con algunos de ellos. La participación de los jóvenes universitarios, a veces la visión de los adultos, más bien casi nunca es la visión de ellos, de lo que ellos necesitan y de lo que está pasando. Eso es lo que nos toca. ¿Cómo participan? ¿Dónde está? La responsabilidad, sin duda es gubernamental, pero la responsabilidad es invitar a todos esos actores a ser parte de este proceso. Nos tenemos que ir. Y bueno, yo creo que también bastaría un poco con acordarnos cómo pensábamos nosotros cuando éramos niños, adolescentes, y qué tanto estábamos en contra de los mayores. Por supuesto. Y entonces entenderemos muchas cosas. Así es. ¿O será que nunca fuimos jóvenes? No, no puede ser. Todavía, todavía, todavía. Nos vamos. Ha sido un placer estar aquí. Que no les quepa ninguna duda a quienes nos escuchan a través de tu programa. Este gobierno va a ser un gobierno moderno, un gobierno transparente, un gobierno que cree oportunidades para todos. Estoy seguro que Quintana Roo, que ha tenido tantas oportunidades, que ha podido ser tan próspero, si hoy sus condiciones son buenas, imaginemos lo que va a hacer con un gobierno eficiente como el que a los quintanarrones se nos espera. ¿Será necesario una firma ante notario o que el notario, el exnotario, lo diga? La ponemos. Pregunto yo, ¿verdad? Ahí tenemos notario. Lilia, un placer conocerte, un placer estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, invitar a los ciudadanos a participar, a todos. Todos tenemos la responsabilidad, desde cualquier trinchera, tenemos la responsabilidad como ciudadanos. Y bueno, ya lo demostraron. Cuando tienen voluntad y se unen, se logra. El mensaje es, estamos camino a tener un turismo diferente, a transformar un sector hacia lo que debe ser, a caminar hacia los próximos 20 años del Estado. Estamos dedicando todas nuestras capacidades y las de muchísima gente en ello. Hay que confiar en que el proceso es un proceso que lleva la técnica, pero también lleva el corazón. Y nos han confiado este tema y yo creo que está caminando bien. Hay una gran respuesta. La confianza es indispensable y tenemos que creer, que creer en que está bien encaminado el proceso y está encaminado por dos principios. Lo estamos haciendo en orden, lo estamos haciendo con transparencia. Refrendar el compromiso de este gobierno con el tema educativo. Queremos una educación que dé esperanza y nuestro compromiso es acercar esa educación de calidad. La esperanza no es la de AMLO, ¿verdad? No. Es la esperanza de un gobierno, de una educación que transforme seres humanos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Lina. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Yo los espero la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.